Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a nuevo gameplay de minecraft Y bueno chicos nos encontramos en escapa de la bestia y chicos somos la bestia Hoy intentare jugar 3 partidas pero las 3 partidas seremos la bestia chicos A ver si se nos da bien, a ver si no nos caemos desafortunadamente, a ver si no nos matan Y a ver si podemos ganar que es lo importante Y vale chicos, ahora, no, vale me estoy lagrando un poco, no voy a matar a nadie ahora A ver si me lo ponen aquí a huevo pues a lo mejor si, hostia vale no Vale no pero mi objetivo es primero llegar al final, ¿por qué? Porque me dan una brújula con el que puedo encontrar a todos Y vale parece que hay un chaval por ahí adelantado que es el mejor de su casa Me cuentan por el oído Y no, le voy a dejar, bueno a lo mejor este Vale por dios empezamos bien Vale chicos no pasa nada, eso me pasa por ponerme nervioso e intentar llegar lo más rápido posible Pero chicos recordad que las maneras se hacen despacito y bien Porque si se hace rápido pues al final mueres Chicos no hagáis un ejercito de clase rápido y mal porque si no mueres Y bueno chicos estamos en este mapa llamado cárcel que de verdad no me acuerdo A ver me acuerdo una parte que no me gustaba un pelo Porque era una especie de laberinto o algo así Y chicos me he cogido el pase de bestia A ver ahora me tendré aquí arriba Hola Popoto Hola buenos días Buenos días, ¿qué? ¿Vais a abusar de mi? ¿Me vais a hacer bullying? No me hagáis bullying, ¿eh? Eh vosotros Steve, cuidado eh chicos Os tengo vigilados Vale, eh Otra vez le toca a Sergio Vale chicos es que yo me cojo aquí el pase de la bestia Eh has comprado el pase de la bestia Ya que pues yo tengo Bueno tengo titanplas es verdad Y chicos A ver si podemos llegar antes que los demás Vale aquí sin embargo hay una parte Hay una parte que no me gusta un montón A ver que no me gusta un montón Que básicamente Odio de este mapa A ver no odio sino Pero, pero, pero mira Mira si es guarra la gente, tío GG No tío, así no se puede Ya, ya está chicos Vamos a otra partida Vale chicos Estamos en el mapa de Hawái Y aquí sí que es muy difícil Ganar siendo la bestia A ver, a no ser que venga A ver, a no ser que De ahora mismo de aquí Nadie se sepa el recorrido Pero supongo que sí se lo sabrán Porque no es difícil Y chicos Mira, mira que la gente es guarra Para hacer eso, eh Para quedarse ahí Y con un golpe Y matarla, tío Es que Esa gente es la que odio La que odio de aquí De escapa de la bestia Y madre mía chicos Somos copilotos Oye Qué guapo, eh Mira por ahí es cuando se cae uno Y pues eso, sabes Se cae y va a la lava Pero después hay agua Y vale chicos Y esto Uy, qué guapo De que he estado contando Y chicos, eso Que la gente es muy guarra Y porque hay camas ahí Y pues aquí la gente Seguramente lo haga Se quedará en un bloque Esperándome Para intentar tirándome Bueno, para intentar tirarme Mejor dicho, tío Porque la gente coloca un chip Y nada más Empezar la partida Vale Perfecto que la gente se caiga A decir verdad No importa Perfecto chicos Vale, pues ahora A decir verdad No sé dónde están Hola Ya está Vale, cuidado que ahí Tenemos una persona Ahí adelante Pero no se sabe el recorrido ¿Por qué? Pues porque por ahí dentro No es, compi Es por aquí Bueno, a lo mejor sí Que se sabe A decir verdad No, por aquí no A ver si me acuerdo Que hace cuatro días Que no grabo esto Para vosotros será un montón Pero por mí son cuatro días Vale, esto por aquí Por aquí Sé que no estáis viendo nada No os preocupéis Yo veo menos Pero me guío un poquito ¿Sabes? Un poquito Porque soy Soy científico, chicos Y vale A ver si podemos Llegar antes De que esta persona Llegue Joder Anda que va poco Lleva un montón Pero bueno chicos Es lo malo De que Mira, mira Pero mira que guarro Tío Pero, pero, pero Pero mira que guarro Tío Vete, vete para allá Vaya asusten Vete Pero tío Pero, pero, pero Mira que guarro De verdad ¿Sabes qué chicos? Me la voy a jugar Me la voy a jugar Tío, tío Aquí la gente Es muy guarra Tío Mira, no Es que Ja, 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 ja Así, tío Mira, yo me piro aquí Porque la gente Es una Vamos a otra partida Chicos En mi opinión ¿What? Eso es aburrido Vale chicos En mi opinión Eso tendría que ser reportable Lol El minas que Ah no chicos Eso En mi opinión Tendría que ser reportable Para mí chicos Pero de todas formas Aquí para asustar Un poquito Me voy a pedir Un No esto Un blaze Un enderman Un enderman Sí, por qué no No un enderman No A ver Un golen No golen No sé qué diferencia Ah sí, sí Me acuerdo Un wither Sí ¿Por qué? ¿Por qué voy volando? Chicos Para mí eso Tendría que ser reportable Tío Porque la gente Eso Eso es un ejemplo De gente tóxica De Akacraft Aparte de Skywars Está en eso ¿Y por qué me salí chicos? Pues porque Eso ya era imposible Tenía que reiniciar Desde cero Y pues ese chico Ya tenía todas las ventajas Y es que Mirad que gente Tan guarra Tío Es que A mí mismo si fuera el dueño Yo les banearía Dos No, un día Un día tío Para que no hagan eso Pero es que Tenía que haber una regla Chicos Os lo digo la verdad Y vale Estamos en el mapa de Japón Vale ¿Por qué la gente Se sube ahí arriba? Mira Esto ahora mismo Me va a intentar Tirarme por la espalda Es que Es que conozco a las personas Pero ¿Tú qué te crees? ¿Que no te conozco? ¿Que no conozco a las personas como tú? Chicos Esas son las personas Que se quedan Atrás tuyas Y te quedan Se quedan como Mirándote Hasta que llegas a un punto En el que Espera que me pica el ojo Hasta que llegas a un punto En el que En el que me mato Y vale chicos Soy No sé que me pasa hoy Pero me Estoy fallando unos saltos Que nunca suelo fallar La verdad chicos No sé por qué Es mirar Esto Yo me lo puedo pasar ahora mismo Con una mano A ver No con una mano Porque tengo que manejar al ratón Y eso Pero chicos Esto se supone Vamos Se supone por lo que Yo creía que me conocía Que esto para mí Es un parkour De niños pequeños Es decir verdad Y chicos Ya me he caído una vez Solo que lo he cortado Por Porque si Quiero ser ahí Pero chicos Para que veáis que no Soy de esos youtubers Que lo cortan Cuando se caen Y siguen donde están ¿Sabes? No, yo sé que si lo corto Tengo que volver a Vamos Tengo que volver a empezar De cero ¿Sabes? No sé de esos que cortan Llegan a donde habían muerto Y eso Y vale chicos Aquí ya tenemos a esta persona Madre mía Fulemon Haz click Haz click Mirá que se ha dejado algo Se ha dejado algo Chicos Esto nos va a conllevar Nuestra muerte A mí es que ahora mismo Le metamos a este chico Un PP de 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 subida De subida Os lo digo la verdad Joder Si es que me rompe el cuello En tres Joder Y Vamos Otra partida Vale chicos Nos hemos metido Otra vez en este mapa De hecho me he metido el uno Yo aposta El primero Porque yo quiero Yo quiero ganar este mapa Siendo la bestia tío Pero que para mí Este parkour es de un niño pequeño Y no me van a matar Unos parguelas Que se quedan detrás del mapa Ahí campeando Y un Chaval Que bueno Lo habrá hecho bien Para pasarse el parkour Pero tío No No Yo creo venganza Mira Se ha metido Jefferson Se ha metido Jefferson Si 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 Se ha metido ese Si 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 Se ha metido este Que es el que me ha matado Chicos Yo creo venganza Si voy a ir a por usted Te lo digo de verdad Vale seguramente me gana Porque tendrá 10 segundos de ventaja Y es fácil Para pasarse este parkour Pero bueno chicos Que se lo va a hacer A decir verdad Y vale a ver Como esto no empieza Voy a tener que hacer un pequeño corte Y ya sabes que a mí no me gusta Hacer muchos cortes Solo te gané pollo ¿Cómo me has llamado? Jefferson No 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 Ahora me lo dices Ahora me lo dices A la maldita cara ¿Cómo me has llamado? Nah broma chicos Y bueno pues a ver si podemos ganar Mira no Este Este tonto El tonto este Tú El joker Este chaval tonto Se va a quedar detrás mía Y Este que hace Este tonto Si el tonto este Señor Alex Pues se va a quedar detrás mía Y se me va a intentar matar Si es que lo veo Es que lo veo Espera Le voy a decir No Soy Tonto Para Para ver si se cuela ¿Sabes? Pero de todas formas Se va Es que mira Me juego un 3 a nada Un 3 euros a 0 Es decir Si Si gano pues No Calla pollo Jaja lo se Si pues Por eso Calla pollo Espera Le voy a decir Jefferson Coma Pollo Ya verá Ya My name is Millie Soy una jefa Bueno chicos Aquí lo que pone la gente Esta de los niños pequeños Pues Es incomprendible Pero Pollo Jefa Millie A saber Jajajaja Si Es que Es que Uy Jefferson Que hiciste Oye que esto ya ha empezado Es verdad eh Si 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 A usted A usted Mira le voy a retear Como que veo Sergio Si lo veo Y donde está Donde está el tonto este De la señora A usted si A usted si que le voy a pegar Sergio Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Si ahora mismo En escape de la vista Si ahora mismo Vale pues Chicos Mira me voy a meter En F12 Atrás Para que veáis que El joker Me va a venir por detrás Y claro Me voy a tener que perder Tiempo con ese Cabeza cono A ver Se han quedado por aquí Pero 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 Mirad eh Si es que se cree Que soy tonto ¿Sabes? No se eh chicos Pero yo de todas formas Voy a pasar Y voy a ir por aquí A ver Yo ahora mismo Quiero que el Jefferson Se muera Pues se muera Si 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 Que de hecho ¿Dónde está el Jefferson? No puede ir tan Tan adelantado ¿No? Vale ahí está ese Que también hay que tener cuidado Con que no me tiren Porque ahora mismo Este chaval Me podría tirar Y vale chicos Tenemos que averiguar Dónde está Ah no que Vale chicos Creo que quedamos nosotros Solos Y a esta persona La estoy alcanzando Compe Ah no Pero 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 Jefferson como cojones Va tan alto Compe Vale Uno fuera Falta Jefferson Me dará tiempo No 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 Jefferson No 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 Jefferson No Vale cojones Vale ya está Ya está Ya está chicos Me les he cargado Me les he cargado A esos dos A esos dos que están adelantados Pero Jefferson ¿Usted a dónde iba Compañero? ¿Se cree que yo nací ayer? No 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 Vale ahora cojones A averiguar como Ah vale ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale ya está Ya está Vale quedamos tú y yo Y sé dónde Estás Vale porque chicos Lo había visto antes Al principio No sé si os habéis dado cuenta Solo que me ponían feoce Para no ser cantoso ¿Sabes? Y para que siguiera así Mira me voy a coger Todo esto Si si Soy un Fucking Jefferson No todo esto fuera No 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 Voy a abusar Voy a abusar Voy a abusar ¿Y sabes qué? Sin armadura En el principio Si no No hace falta que lo jures Yo te conozco Vale pero de todas formas Me voy a coger todo Por si acaso Mejor pervenir que curar Al principio de mapa No estoy Ah no vale cojones Vale Ahora averiguar Dónde está Jorge O Joker ¿Dónde estás? Troleando a Steve Troleando a Steve Espera me voy a poner Como en su cabeza ¿Sabes? Para Pero es que El tonto Vale chicos ¿Dónde está? Espera Se lo voy a poner Ja 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 Chicos Soy un maldito troll Soy un maldito troll ¿Por qué? Pues mira Me voy a poner por aquí Como si no Como si no supiera Dónde está ¿Dónde estás? Ja 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 Chicos Que 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 Eh compi No te revoluciones Que yo quiero darte un beso Bueno un beso con la espada Ven aquí No 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 Mira con F Con F Con F Con F Espera Y si me apuras así De espaldas De espaldas De espaldas No 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 ¿Sabes qué? Mira te voy a apuntar Con un arquito Con un arquito Con un arquito Con un arquito ¿Quiere usted ser guarro Para tirarme? Pues no No lo va a conseguir usted Ya se lo voy adelantando De antelación ¿Sabes? Chicos El Steve más tontito Del mundito Sabes Que Has perdido ¿Cómo? ¿No? Vale no sé A lo mejor aún Sigue Sigue con ilusiones Pero es que Una flecha de estas La mata Bueno la mata Ya está A tomar por saco ¿A dónde ibas compi? Oye Yo está perciera Desde cuando me la he puesto No sé A lo mejor se pensaba Que a mí Yo soy introleable No sé si lo sabéis chicos Pero bueno Hemos tenido suerte Y ya habéis visto Lo tóxica que es la gente Contra la besa Que se pone ahí A campear Como el Jefferson O el otro El Joker este Que la anterior partida Se ponía ahí Para intentar tirarme Pero Y es Joker tío La verdad Chicos Yo antes hacía eso Y me reía un montón Porque me escondía Hasta que me tiraron la brújula Y eso ya Se me ha quedado el chollo Y bueno chicos Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Si os ha estado dando un like Yo soy Sergio Y Adiós